El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Francisco Carasciolo. Este santo nació en Abruzos, Italia, en 1563, y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado, y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad, de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro. Entonces nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles, y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso a fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado, y para esto mandó una carta a tal Ascanio Caraciolo, pidiéndole consejo acerca de este proyecto y proponiéndole que le colaboraría. Sucedió que les llevaban la carta, se equivocaron de destinatario, y en vez de entregarla a Ascanio, la entregaron fue a nuestro santo. Y a él leerla, encontró que esta comunidad era lo que había deseado por muchos años. Se fue donde Juan Adorno, y entre los dos fundaron la nueva congregación religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual, de cuarenta días en un monasterio, de camandulenses, en perfecto silencio, y dedicados totalmente a la oración, y después de ayunar y rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares, y sus reglamentos tenían detalles como los siguientes. Cada día, alguno de los religiosos hará ayuno. Porque Jesús dijo, ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Todo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo, en oración ante el Santísimo Sacramento. Los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes, ni a altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sisto V aprobó la nueva congregación, y le fue concedida una casa junto a la famosa basílica de Santa María la Mayor. Algunos milagros se cuentan de este gran santo. De vez en cuando, con la señal de la cruz, devolvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles, que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. En el año 1608, se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto, y allá le permitieron pasar la noche, orando ante la imagen de Nuestra Señora. Y en una visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía, pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Al día siguiente amaneció con alta fiebre, recibió los últimos sacramentos, y después de comulgar, por viático empezó a decir, vayamos jubilosos, vayamos jubilosos. Uno de los presentes le preguntó, vayamos jubilosos, ¿a dónde padre Francisco? Y él respondió, a la patria celestial, al cielo, al cielo para siempre. Señor, que también nosotros después de una vida dedicada a tu santo servicio, vayamos un día a acompañarte en tu patria feliz del cielo. Para siempre. Amén.